Estos dos animales tienen algo en común y es que ninguno de los dos es un oso, a pesar de su nombre no científico, así que no pertenecen a la familia de los úrsidos. El panda rojo tuvo un antepasado común con el panda gigante hace millones de años y durante mucho tiempo ha sido un quebradero de cabeza encajarlo en alguna parte. Se lo había relacionado con el panda gigante o el mapache, pero finalmente se ha determinado gracias al ADN que este animal pertenece a su propio género y a su propia familia, los ailúridos, y es el único representante vivo que tenemos de ella. Esta familia se encuentra dentro de la superfamilia musteloidea que alberga la familia de los mapaches, entre otras. Por otro lado, nuestro amigo, el oso hormiguero, no tiene ninguna relación con los osos, así que lo único que es verdad de su nombre es que come hormigas, aunque también come termitas.